No debe de haber en el mundo un país como Argentina. Yo no me iría afuera, a ningún lado me quedaría acá. Soy argentina hasta la muerte. Es un amor que duele. Pienso que tengo época buena y época mala, pero uno no puede renunciar ni renegar al país. Tiene que seguir adelante. Tenemos unas tierras bárbaras, lo que sembramos sale todo. Y hay de todo. Y la gente, magnífica. La gente, magnífica. Para mí, hermosa. Y no la cambió por nada. Le dio dulzura, amargura y cosas buenas. Acá se recibe a todo el mundo. Porque yo vine acá, miren que me faltó trabajo. Siempre me suelo a trabajo. Y siempre estuve bien. Estuve bien y hoy mi familia también. De todo. Italiano, gallego, turco, ingleses, de todo. Para la Argentina, que venga todo bien. Que es lo más grande que hay la Argentina. Y la Argentina es un país fenómeno. Lo tenemos que sostener entre todos. Y apuntalar lo que está para que eso se fortalezca y crezca aún mucho más. Mis hijos me cargan porque dicen que yo sigo, pero digo, mi Argentina. La queremos a la Argentina. La queremos mucho. Es la tierra donde nací, la tierra donde quiero vivir. Y donde quiero morir también. Es un gran país. No hay otro igual. La tierra donde nací, 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 la tierra donde nací ¡Gracias!